¡Suscríbete al canal! 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 No, totalmente. Pero totalmente. La pusieron una dama antigua y no la conocíamos ni yo. ¿Para qué te ves de otra cosa? Gaspar, volvemos a los toros. ¿A quién has visto tú que te haya gustado más en la plaza de Torero? Mira, esos toros los he visto mucho y muy buenos. ¿Por qué han pasado los mejores? Los mejores. Yo vi aquí al Choni, que es un faenón. Vi otro a Ortega Cano. Aquí se destapó y no sé qué faena hizo tan soberbia. Que el tío se planteó en medio de la plaza allí, un paso para el otro lado, y el tío quieto en la plaza. Cuando ahí empezaba, pero jugándosela, Agustín Parra Parrita, que es cuando le cantaban aquello de Mi Casita de Papel. Empezaron la gente a cantarle Mi Casita de Papel. Y ahí coge así y se fue a donde estaban cantando, en el sol, los del sol. Ahí se dio con el toro, bueno. Se fue con el pueblo, porque es donde más calentaba, ¿no? Lo abordó, lo abordó, lo abordó, ¿sabes? Es un faenón. En fin, he visto aquí a muchísimos manoletes, a Luis Miguel Dominguín, al Andaluz. Bueno, ¿qué te voy a decir? A los tres hermanos, bienvenida. Pero entonces, ¿tú no estabas en la puerta de Toriles con esas corridas? No, no, no. Estaba de jefe de personas. De jefe de personas. La puerta de Toriles fue después. A ver, un momento. La puerta de Toriles fue después, ¿no? Sí, tú estabas... Eso fue después, porque el Torilador aquí era... Estabas mandando allí, ¿no? Uno que se llamaban Paquillo, que estaba en Costán, y Pepe, Paco, y otro, el que vivía en la Torre Nueva, ¿cómo se llamaba? José Muñoz. Eh, José Muñoz, eso. José Muñoz, ¿no? José Muñoz, José Muñoz. Eso eran los Torileros. Claro, como yo me gustaba tanto ver salir el Toro, pues cuando yo estaba allí yo me iba allí. Me gustaba ver el jefe de personas, pues yo podía andar por la plaza como quería. Me iba allí y lo fui a salir. Y el hombre le decía, Caparillo, te gustan mucho los Toros, ¿eh? Me gusta verlos salir. Digo, porque lo que más me gusta es cuando le abre la puerta y se torce esperado, ¿sabes? Claro, está limpio el Toro. Exacto. Está limpio. Bueno, que sale y... Bueno, y prueba de ello es que yo siempre estaba allí. Sí, una vez que se... ahora que me he acordado de eso, una vez que estaba yo de taquillero... ¿También de taquillero? Bueno, taquillero... Bueno, ¿para qué te voy a contar, no? Sí, además hasta soy empresario. ¿No? Empresario... Eso sí, eso sí que... Pero bueno... Bueno, cuéntanos esto que luego lo de empresario no te lo perdono. Bueno, esto de... Estaba de taquillero. Estaba de taquillero. Y yo iba con la recaudación, íbamos... Iba a entrar por el... Por el callejón. Sí. Y me dice un policía, me parece que... Oye, usted, por aquí no puede usted pasar. Yo, hombre, me dice que lleva aquí el dinero y fíjese que por aquí... Dice, no se preocupe usted, usted sigue para adelante y sube usted para arriba. Dice, porque por aquí por el callejón no pasa. Y me va a la alegría que me dio, porque no hacía eso, terminó eso de subir a la grada... Se saltó. Cuando se saltó el toro, que fue cuando pilló el carnicero aquel... Bueno, el carnicero de Jaén. Y ahora le pego un trompazo y yo decía, madre mía, mierda, me entró un temblor en las piernas. Con la recaudación, yo con la recaudación. A nosotros nos ha acertado, estando junto a de taquillero, nos ha acertado nada más que dos veces el toro al callejón. Porque, bueno, te explico, es que ahora la plaza de toro está de lujo. Pero cuando yo entré, el primer año que yo entré con Gaspar, que me dijo... No estaba de lujo. Claro, cuando el primer día que entré yo me dijo, Enes, tú coge esta puerta, que esta es más peligrosa. Dice, que yo ya estoy para mayor, que me voy a la otra. Me voy a la otra, ¿no? Entonces, claro... Eso me dijiste, ¿no? Sí, 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 eso son palabras textuales. Y entonces yo me puse en la puerta esta mía. Esta puerta que yo cogía, resulta que yo la tenía que coger con las manos. Ahora tienes un hierro que lo agarras a la pared, un cerrojo... Hay muchísima más seguridad. En aquella época era en las manos. Apretando. Cuando el toro salía y daba con los cuernos en la puerta, las pletinas de hierro te daban un calambre en las manos que te la dejaban dormir cinco minutos. Desde el tarazo, ¿no? Es que tú piensas que cuando sale el toro, hasta la tierra retumba. Retumba, da las pisadas de la fuerza. Son muchos kilos. Claro, eso es impresionante. Eso es... Al que le gusta, disfruta muchísimo. A mí me pasa como acá, ¿pa? Bueno, ¿y cuando no sale el toro, qué? Ta, 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 ¿no? ¿Cómo no sale? Empezamos a darle así. Ahora este aprendió a darle así. Yo lo hacía así con el pañuelo. Yo lo hacía así con el pañuelo. ¡Eh, eh! ¿Con el pañuelo? Con el pañuelo. ¿A quién le pone luces, lámparas, ves, come? Bueno, para... O sea, ¿no? Para que... Lámparas, aquí no se ha hecho nunca eso. Este se da con la mano y yo lo hacía así con el pañuelo. Y cuando el toro se fijaba, no vea, no salía, embalado. Sí. Pues... Escúchame, y... Lo de empresario. No, 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 antes de eso. Eso, sí. ¿Y a quién has visto tú, que te llamaba la atención, en los palcos? Pues... Gente... Había algunas mujeres, madre mía, en mi alma. Eso no te lo puedo decir. ¿Verdad? Te ponías allí, te ponías allí, y tú te pasabas por el callejón y mirabas para arriba, a ver qué ibas a hacer. Vale. Vamos a cambiar de tercio. Cambia de tercio, cambia de tercio. Vamos a cambiar de tercio. También estaba bien, entonces, el oficio en el sentido de que había un panorama... Había un panorama que merecía la pena contemplar. Un buen entendido. Un buen entendido, ¿no? Un buen entendido. Para un buen entendido, efectivamente. Bueno, y tu época de empresario, ¿cómo fue eso? ¿Fue época o fue etapa o fue anécdota? No, no, fue... En una feria, que se quedó en Teroguardia, con la corrida, y... Como en Teroguardia... Teroguardia, por lo que veo, era tu... Te llevaba y te traía, ¿no? Tenía, 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 como tenía el teatro, tenía tantas cosas, pues para que Hacienda no le clavara tanto, puso a Gaspar Cano de empresario. Madre... El nombre, Empresa Gaspar Cano. ¿Y tienes el cartel? No, yo, eso se hace... Si se hace, si se fue... Se publicaría, ¿eh? Hombre, claro, me gustaría... Empresa Gaspar Cano. Empresa Gaspar Cano. Y cuando yo dije, digo, esto, digo, como reclamen a mi algo, digo, le dio un escándalo, ¿eh? Yo no, que yo no... Tú no te preocupes, tú sigues para adelante. ¿Y todo fue bien o...? Sí, todo fue bien. ¿Hubo dinero para pagar a todo el mundo? Claro, eso, bueno, es por descontado. Él pagaba, lo que pasa es que cuando no podía pagar, pues no pagaba. Claro, claro. Pero él pagaba. Y, en fin, que era un hombre que era tan... ¿Cómo te diría yo? Tan famoso. Porque ahí iba a Madrid, ahí iba a Madrid, y a mí me daba... Yo qué sé, íbamos muchas veces ahí a Madrid. Todo el mundo, Antaretto, la artista, Antaretto, el otro empresario, Antaretto. Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí no lo veían ni sus padres. Aquí no estaba nada que con Marcos Maestro, que se iban desde su casa al teatro, tomaban sus copas de vino y luego se iban. Pero aquí venía la... íbamos a Madrid o a algún sitio, y eso ya era chiquillo, como que fama tenía el teatro. Lo conocía otro mundo. Estamos hablando de la época, Manolo, en la que tanto los toros como el teatro tenían una importancia social extraordinaria. Hoy por hoy, con la televisión, todos estos espectáculos presenciales prácticamente han pasado a un segundo plano, salvo en feria y alguna otra época escasísima y señaladísima en el calendario. Pero estamos hablando de un momento en el que la televisión prácticamente o no existía, o era en blanco y negro y tampoco atraía tanto. Y Camoira trabajaba en Valladolid los días de feria de aquí de Úbeda, ¿sabes? Trabajaba en Valladolid. Y el día que descansaba era el que aprovechaba para venir aquí a Úbeda. Yo he visto a Quique Camoira en el callejón, porque si actuaba en el Ideal Cinema por la noche y hacía su teatro, pero ya a Antero Guardia le decía que se viniera un día antes, y yo me acuerdo perfectamente de verlo en el callejón de la Plaza de Toros, estando yo ya en la Puerta Toriela, a Quique Camoira, allí en La Barrera. Como Quique Camoira, supongo que otros muchos actores y actrices van a estar en los palcos. Es terminada por hoy en Valladolid. No es que terminaba, sino que hoy era su día de descanso. Mañana es su día de descanso. Y esta noche ya se venía por la tarde, hoy se venía después de la función, se venía Úbeda. Para estar por la tarde en Los Toros, la hacía propaganda también, al teatro, a la gente, y luego a la función. No, pero sí, pero sí, que Camoira no daba punta sin hilo. Y terminaba de momento y se iba a seguir en Valladolid, que es donde estaba trabajando. Era Úbeda el centro de los espectáculos. Y lo era, lo era, no lo era. Estamos exagerando. Yo no puedo hablar de la época que te ha comentado, Gaspar. Yo te puedo decir que el primer toro que yo le abrí en la Puerta de Toriela fue el que toreó Paco Delgado en su alternativa. Que fue en el 1992. O sea, que ellos ya son 24 ferias las que llevo en la Puerta de Toriela. Entonces, aquello fue una anécdota, pero claro, ferias de cuatro corridas, la de Rejones, aquello era... Pero no te ha contado, no te ha contado cómo metió, cómo entró ahí a Los Toros, a Torileros. Se puede contar. Sí, hombre, que si puede, cuéntaselo. Te lo puedo contar. Lo mismo que hacía con los torileros anteriores que estaba todo el día metiendo la cabecilla para que lo dejara, pues yo por mi trabajo bajaba mucho el ayuntamiento. Entonces, siempre que lo veía, el que me cruzaba con él por el ayuntamiento, le decía, Gaspar, ¿cuándo te vas a jubilar? Lo canzoneaba. O Gaspar, ¿cuándo me vas a dejar que me vaya contigo a la Puerta de Toriela? Se ponía, pero chiquillo, es que siempre que me veis decirme lo mismo, lo tal es que al final, cuando se jubiló don José Muñoz, entró un tal Salvador, Salvador que, bueno, es que entró y se tiró allí un año o dos con él, y no sé lo que pasó, que yo un día iba por la puerta del Hospital de Santiago, teniendo en cuenta de que la semana anterior yo ya había estado ensayando para tocar los timbales, porque aquel año iban a poner los clarines y los timbales por primera vez en la Plaza de Toros de Úbeda, que no había, entonces la banda de música, don Manuel Herrera nos dejó los timbales que tenía la banda de música, y Diego Martínez y unos amigos que nos juntamos, pues íbamos a salir en la grada tocándolos ese. Entonces, al otro día era la corrida y me encuentro a Gaspar en la puerta del Hospital de Santiago, aquello se me quedó grabado, aquella escena, y me dice, Manolo, ven para acá, sigue estando interesado en la puerta de Toros, y le digo, yo, claro, dice, mañana a las 12 en la puerta. El cargo es tuyo. No, 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 llegó, yo me presenté allí a las 12 en la puerta de la Plaza de Toros, y dice, vente, y estaba don Desiderio, que era el jefe, el presidente de la plaza, en Policía Nacional, estaba, que era el presidente, y le dice, don Desiderio, este es el muchacho que he buscado para la puerta de Toros conmigo, y dice, ¿usted lo conoce? Dice yo, pues claro, y dice, pues vale, hazte la foto del carnet, y si está tarde, haz tú haz. ¿No habías hecho la oposición para entrar en el carnet? Los de los timbales me estaban esperando para yo bajar a tocar los timbales. ¿Y qué timbalero pusieron? Ninguno, porque ya uno de los que había allí, en vez de, cada uno tocábamos, iban dos timbales y cada uno tocábamos uno, y entonces uno pues se apañó solo, y uno de ellos era Diego Martínez, el que, nuestro amigo Diego Martínez. Al que bien admiramos también. Claro, pues yo, éramos amigos pues de las comparsas y de cosas de esas. Y cuando justo encima estaban, ellos estaban justo encima de donde yo estaba, de la puerta de Toros y les tocando, cuando se me ocurrió mirar y le dije, y me vio que estaba en la puerta de Toros y les, no se le ocurrió nada más que decirme allí, a mí, vamos, ¡esquiroo! ¡Que eres un esquiroo! ¡Que nos has dejado aquí! Tirado con el talón, vale, después del esfuerzo. Chiquillo, en la puerta de Toros y les, que eso era para mí lo más grande. Es una golosina, ¿no? Hombre, claro. Eso fue así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué te entró ese día para decir, ya tengo compañero de Toros? Pues mira, como estaba así, yo es que subí a él, se equivocó a él. No, 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 es que no, en vez de decirle al otro día, le dije, esta tarde te viene, que, a este, esta tarde, y esta tarde te viene a las tres perones, en la puerta de, se gaspa, se ve así. Digo, sí, vente esta tarde, porque yo ya había estado en el enchisqueramiento y ya me dijo el policía, que no era, no era... Se llamaba Desiderio. No era Desiderio. Desiderio no era. No, era uno que había chiquitillo, antes que Desiderio, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, era uno chiquitillo, que le gustaba mucho el vino. Bueno, te lo voy a arreglar. Te digo que le gustaba mucho el vino. Sí, ya está. Que bebía y ya está. Pues como dice Rajoy, viva el vino. Viva el vino y las mujeres. Viva el presidente del gobierno. Y me dijo, y me dijo, este, dice, esta tarde no puede venir ese muchacho, ya no viene más, el Sarma. Sí. Digo eso, dice, luego te lo contaré. Bueno, pues ya está. Dice, búscate uno. Y yo me subí allá a mi casa, que al subir por el cabezón de Santiago, en la puerta del hospital, me lo encuentro. Digo, Manolo, digo, ¿te interesa lo que me dijiste? Y ahí, bueno. Dice, sí, sí. Digo, esta tarde a las tres te espero. Además te lo diría serio, como lo dice las cosas de Gaspar, ¿no? O sea, no que el otro lo dijera riéndose. El salto que pegate, el salto que pegate. ¿Tú es que no te acuerdas de eso? Sí, claro, me acuerdo perfectamente. En la loja del hospital de Santiago, en la barandilla, allí me lo dijo. Y no, no, iba yo con mi mujer, mi hijo, y me dice, me dice, mujer, pero, ¿tú estás seguro que te vas a poner la puerta del hospital? Digo, sí. Mi padre, porque yo con mi padre siempre nos comprábamos la misma entrada, ya mi padre ya estaba jubilado y entonces nos poníamos en el tendido uno. Y dice mi padre, ¿y mañana la corrida qué? Digo, si yo ya iba con los timbales, papá, digo, ¿tú te quedas ahí solo? Y dice, tú no estás bien de la cabeza, hijo mío. Porque mi padre, él bien lo sabe, cuando estaba desempleado en la plaza, mi padre subía el tendido de arriba. Eso de callejón, ni de la grada, nada. Arriba. Se ven mejor. Y como él decía, dice, aquí es muy difícil que suba hallar todo. Sí, sí, ya tiene que tenerlo. ¿Sabes cuando yo le dije que iba a la puerta de Torilero? Dice, tú no estás bien de la cabeza, hijo mío. Pero yo sigo disfrutando cada corrida, cada novillá y cada becerro que yo vaya a salir por allí, sigo disfrutando. Pero bueno, hoy en día que las puertas se abren con un mando a distancia, ¿qué sentido tiene el Torilero? Pues muy sencillo. En primer lugar, el presidente... ¿Tú la plaza de garaje de tu piso la abres? Claro, claro, pero entro yo y salgo yo. Pero la puerta de Torilero es una puerta, pienso yo, que es muy delicada. Entonces, cuando el presidente saca el pañuelo, te está dando la orden para que saques tú el toro. Y tú eres el que saca el toro cuando veas que están todas las puertas cerradas y está toda la plaza en orden para que pueda salir el toro. Mientras tanto, puede armar la marimorena. Se puede armar. Entonces, claro, ya con los años cada vez vas aprendiendo más y te das cuenta de que es un puesto muy responsable. Además, yo una de las cosas que me enseñó el papá y que yo la sigo haciendo es que yo, desde que empieza la corrida hasta que termina, yo no me muevo ni un paso de la puerta de Torilero. Porque es muy delicado. Hay gente que se va a ver los toreros, que habla con los toreros, que le firmen autógrafos. Yo nunca, en los 24 años, se me ha ocurrido ahí donde están los toreros a que me firmen un autógrafo o algo. Nunca. Echarnos fotos con ellos en el patio de caballo antes de que empiece la corrida. Tenemos los dos. Los dos tenemos muchas. Con Enrique Ponce, con muchos toreros. Y los hemos disfrutado porque esos son unos momentillos muy agradables. A ver, voy a ver la... Voy a ver una anécdota con Ruy Miguel. Dice, este que sale como en Toros para Todos. Ruy Miguel. Ese vino un día y me dice, oye usted, cuando venga mi apoderado, no lo dejo usted entrar. Digo, y eso... Pero hombre, él ha apoderado. Sí. Dice, no lo dejo usted entrar. Digo eso. Dice, usted le dice que ha venido otro apoderado antes, que es que él no es mi apoderado. Digo, hombre, no haya que me... Dice, usted no se preocupe. Dice, que yo estaré por allá al lado. Va a complicar la vida, ¿no? Y llega el apoderado, saca un carnet. Bueno, ¿de dónde va usted? Dice, soy el apoderado de Ruy Miguel. No puede usted pasar. Dice, ¿cómo creo que no puede usted pasar? Digo, es que ya entra otro apoderado. ¿Cuánto apoderado tiene Ruy Miguel? Claro. Dice, soy el apoderado, soy yo. Digo, no señor. ¿A qué entra otro señor que me ha enseñado un carnet que era el apoderado de Ruy Miguel? Dice, ¿qué tal apoderado no puede tener? Evidentemente. Evidentemente. Y Ruy Miguel. Venga allí, y viéndolo sufrir al otro. Y cuando ya saltó de eso, hasta así. Dice, hombre, déjalo usted pasar. Mira, se cagó en su padre, en su madre, le mentó toda la familia y todas las cosas. Y Ruy Miguel, es que vestido de torero, yo lo voy a revolcarse entre la pared, así, muerto de risa. Dice, digo, este hombre. Se la debía de alguna forma, seguro que se la debía. Le haría alguna faena el apoderado. Que me dice, cuando venga no le deje a usted entrar. Pero hombre, usted no lo deje a entrar, hombre, por favor. Yo dije, bueno, pues ya está, tú eras el que manda, eras el torero. Tú eras el que manda. Y cuando entró, no va a la caramón. Y vosotros que sois gente amante de los toros, tú, Gaspar, en tu veteranía, tú también en tu veteranía, pero un poquito menos. Un poquito menos. Pero bueno, estos son los calendarios, esto es la fecha, una detrás de otra. 24 no es nada en comparación con lo de Gaspar. Aquí no va lo opinable, esto es matemática, aquí hay aritmética. En fin, digo, ¿qué echáis de menos de aquellos toros cuando ahora vais a la plaza? Yo no he hecho de menos nada, yo lo único que he hecho es que me alegro de que se puede pasar a ver los toros al corral. Porque Pepe, esto hay que decirlo también, Pepe López, Pepe López. ¿El general concejal? El general concejal. ¿De festejo? De festejo. ¿Ese fue el? ¿En la época de Juan José Pérez Padilla? No, José Pérez Padilla. Sí, con Juan José Pérez, pero es que con Arsenio también. ¿Con Arsenio? Con Arsenio, empezó con Arsenio. Ese fue el que levantó la afición aquí en Obeda. Ese. A Pepe le gustan los toros muchísimo. Le gustan los toros, y además era un hombre, lo voy a decir, no, porque yo no tengo... Era un hombre que iba a ver los toros a la ganadería, cuando estaban allí. Y ese decía, este, 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 y este... Esto lo quiero para mi pueblo. Para mi pueblo, sí, señor. Y si había que apartarlo, tres meses o cuatro meses antes, lo apartaba, ¿sabes? Y ese venía cuando los Pablo Romero, los célebres Pablo Romero. Sí. Ese fue... ¿Entraba así los Pablo Romero? Claro, que era los Pablo Romero. Y todas las coreanas. Oye, y que además te voy a decir una cosa. Yo era un tío respetado en los asuntos taurinos de aquí de la provincia. Pepe López. Y levantó eso. Y claro, cuando se fue de Conceja, pues empezó el declive. ¿Sí? Sí. Esa es la verdad. ¿Tú así lo tienes? Yo sí así lo tengo y así lo digo y lo mantengo. ¿Y tu opinión cuál es, Manolo? Hombre, pues que lleva razón, con Pepe hemos tenido muy, muy, muy buenas corridas. Y abundantes, porque cuatro corridas y una de rejones... La verdad que, hombre, es que ahora estamos en los tiempos de crisis que hasta las grandes, 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 grandes plazas están teniendo muchísimo menos. Yo me acuerdo cuando yo empecé... No, no nos engañemos que yo creo que la crisis de las taquillas de los toros empezó antes que se declarase o se decretase oficialmente que estábamos en crisis económica. No me lo podéis negar. Aquí ha habido problemas de taquillas antes de crisis económica llevamos, ¿cuántos? Cinco años, según dicen los políticos, ¿no? Sí, sí. Es que había muchos empresarios que querían el pan y la tajada. No, ahora continúas. El pan y la tajada. Muchos empresarios querían el pan y la tajada. No, claro. Querían buenas taquillas y que les subvencionaran... Y encima la subvención. Y encima la subvención. Y eso no puede ser. Hombre, y aquí también jugábamos con que éramos de las últimas corridas de la temporada. Ese es otro problema. Y entonces, pues bueno, si Pepe se iba, que yo exactamente no lo sé, pero vamos, que sí, se lo he oído yo, capaz de que se iba a la ganadería, que hacían los apartados y todas esas cosas, pues tenían más o menos un poquillo privilegio. Pero yo recuerdo también cuando yo entré, que fue la época aquella que se caían los toros, que tenían una flojera, que para qué. Luego después ya le pusieron la ganadería, se dieron cuenta de que el toro no era tenerlo en el campo y echarle de comer y que estuviera gordito, porque eso es lo mismo que si ahora mismo cogemos y nos ponemos gaspa y yo en la calle uno va a correr. Yo no es que corra mucho, pero voy a correr más que es. Ya no es por mayor, sino porque está más grueso que yo. Y entonces, lo que se han dado cuenta es que ahora tienen que hacer un toro atlético, que es lo que está saliendo a las plazas. Se habló mucho en Úbeda, lo recuerdo, del asunto del peso. Claro, pero si es que... Se habló mucho de la canal, ¿te acuerdas? En aquellos tiempos. Toros grandes o toros ligeros. Claro, pero si es que... Pizarro, Pizarro, suspendió aquí una corrida, el día de San Francisco, que era el día más grande de eso, porque Berroca, Berroca, el célebre Berroca, vino. Y ya, a la nube, a la nube echamos lo que nos dé la gana, aquí echamos lo que nos dé la gana, ¿sabes? Y entonces no. Entonces llegó Pizarro y a la hora de la corrida, ¿no ha cambiado usted los toros? Pues le dijo que cambiara los toros, ¿sabes? No los cambiaron y suspendió la corrida. Pizarro. Pero cogía los toros... Juan Pizarro, el alcalde. Juan Pizarro, sí, el alcalde. Cogía los toros de los corrales, los metía en el cajón, en el camión, llegaban allí a la esquina del león, le daban la vuelta con el camión y lo volvían otra vez atrás y dice, a ver si colaba, y eran los mismos toros. Y se plantó y dijo que no había corrida. Es que se podía ver, da la corrida. Pero como el empresario, los niños que toreaban, en aquella época, era el que ahora es... Julio Paricio era uno. Y el otro era el que ahora es Paquirri. Que eran los tres niños jovencillos, porque aquí dijo, el de Jiménez Pascuado, dijo, yo tengo toros en mi casa para que se dé la corrida. Pero a aquellos toros no les daba tiempo a arreglarlo, nada más que a traerlo del campo y a torearlo. A conocerlo, hombre. Y los niños aquellos no... A mimarlo. Su apoderado ni el empresario dejaba que se la jugaran aquí en Ubeda al final de temporada. Claro, claro. Y entonces la suspendieron, pero además la suspendieron con un cartel de no hay billetes. Sí, sí, sí. La gente empezó que quería tirar hasta las puertas. Escusas se han dado aquí... Recuerdo que estábamos allí dentro y tiraban las puertas. Digo que aquí se han dado excusas de los más peregrinos para suspender. Digo que yo tengo la sensación de que aquí, más que la gestión del ayuntamiento, han sido ciertos empresarios los que han ido forzando la mengua, el declive de la plaza. No sé, ¿qué os parece? Más que la propia gestión del ayuntamiento, que bueno, de cierto modo, ha ido manteniendo hasta donde ha podido la subvención y la política. El alcalde ha confiado en los empresarios. Y los empresarios han venido por eso, como dice eso, por el chocolate y la taja. ¿Sabes? Y han venido a decir, sí, sí, señor alcalde, no se preocupe usted, se arregla esto, no se preocupe usted. Y luego han ido a pillar a todo el campo, a todo el campo, ¿sabes? Porque, mira, sin más lejos, cuando Fernández Peña, pues, se hizo una corrida, ¿sabes? En la feria, el licitario, que fue el nazareno y don Juan Adrada. Bueno, pues los dos, y claro, se los llevó por el nazareno, la corrida, se la llevó. Y entonces, dijo don Manuel Fernández Peña, dice, mire usted, dice, este señor ha dado mejores condiciones que usted, y mejores toreros y tal. O sea, que los dos daban casi los mismos, pero, en fin, uno quedaba a uno, el otro, exactamente. Si tampoco el margen no es demasiado grande. Si tú lo condecís, no puede venir y manda un certificado, pero, en fin, que el margen tampoco está grande al final. Y entonces, como había llegado antes el nazareno, pues el nazareno se quedó con la corrida. Pero entonces el nazareno, en un acto de generosidad, cuando ya se lo había andado a ella, le hice así, me acuerdo, en el despacho de don Manuel Fernández Peña, que fue el primer año, porque don Manuel Fernández Peña, antes de entrar al despacho nuevo, que hicieron, estaba en donde está hoy el salón de sesiones, donde están las mesas. Bueno, pues le dijo ahí, que tenía que estar al despacho, le dijo don Manuel Fernández, el nazareno, le dice, don Manuel, dice, ¿le parece a usted bien que demos la corrida entre los dos? Dice, hombre, eso es de caballero, me parece estupendo. Y entonces los dos allí hablando, le dice el ladrada, dice, bueno, nazareno, no se me llamaba, nazareno, Emilio, dice, Emilio, tú, dice, pues mira, yo me voy a América, dice que voy a ver si le pido el contrato a Paco Camino, dice que me lo firme, porque estaba apalabrado, estaba apalabrado, porque estaban toleando en América, dice, para que estaba apalabrado, dice, pero que me lo firme, porque ya sabes que dicen que no. El contrato negro sobre blanco es el suyo. Exactamente. Y luego Juan Adrada no se portó bien, no se portó bien, porque cuando faltaban ocho o diez días, sabes, qué pasaron de ese, que no venía el nazareno, pues le dice a don Manuel Fernández Peña, yo ahí le digo, don Manuel, dice, que este hombre no viene, dice, a mí no me da nada de lo que va a hacer, ni lo que no va a hacer. Dice, hombre, dice, pues si usted ve que no viene y qué pasa eso, pues se queda usted con la corrida, la ha dado usted a la feria. Dice, bueno, yo me la doy a la feria, que es lo que iba buscando. Y entonces, cuando a los tres días, me parece, tres días antes de las corridas, la feria, se presenta aquí el nazareno, don Manuel ya ha firmado el contrato de Paco Camino, mire usted, se lo enseñó para que viera la conformidad de que lo había firmado, mire usted. Pero bueno, si me ha dicho, me ha dado esto y esto, y ya se lo había quedado, se ha quedado con la corrida. Bueno, pues estando en la corrida, entonces los matarifes estaban por la puerta esta de abajo, ¿sabes? El nazareno se escapó de allí, se metió por allí, cogió un hacha y iba a matar a Drada. Si no lo cogen allí la policía, lo encerraron, estuvo tres días encerrado, el nazareno. Gente braga en aquellos tiempos, ¿eh? Gente braga, cogió un hacha, cogió un hacha y iba a matarlo, ¿sabes? Porque, hombre, es que le había hecho una faena. Bueno, yo... He hecho una faena de... Aquí podríamos estar, no, anochecería, seguiríamos, pero en fin, tenemos los tiempos de la televisión. Hasta mañana, hasta mañana. Desde Martín Berrocar, yo pienso que hemos ido en picado, desde Martín Berrocar, empezó aquello ya... El ayuntamiento ha intentado, las corporaciones han intentado que no se les cayera, no se les fuera de las manos esto, pero parece que es inevitable, ¿no? Yo qué sé, yo qué sé lo que pasa, pero es verdad. Últimamente, pues, yo no sé si es la crisis o yo no sé lo que es, pero... Bueno, la crisis ha sido la puntilla, ¿eh? Que aquí, aquí, el día San Francisco se dejaba caer... Media provincia. Media provincia. Media provincia. Llegábamos a mojarle la oreja a Linares, pero así, de todas, de todas... Con Pepe López, ¿eh? Con Pepe López, con la empresa Martín Guirrocar. Y era... Mira, yo recuerdo, ahora que ha dicho Gaspar de Pepe, yo recuerdo un año que estuvo lloviendo toda la noche y estaba a la plaza con un charco que no te puedes imaginar. El vero no era el vero, vamos, era barro para bajárselo a los tilos. Y exactamente la empresa que se quedó con aquella feria, no me acuerdo, pero recuerdo que llegó Pepe por la mañana y dijo, esta tarde se dan toros. ¿Cómo se van a dar toros? Esta tarde se dan toros. Empezaron a acudir allí gente a quitar los charcos porque antes no había el desagüe que ahora tiene en la plaza. ¿No estaba drenado? No estaba drenado, que yo era un tubo de hormigón macizo y me tomí por donde entraba el agua, que iba a un pozo y ya está. Bueno, pues se le hicieron unos rollos de... una zanja, el agua se desahogó a la calle Sagasta, se echó el albero y aquello fue una tarde de toros maravillosa. Y una tarde de sol espléndida y encima una corrida maravillosa porque cortaron orejas, salieron a hombros y dijimos, fíjate, cuando de verdad se tiene ganas y se quieren hacer las cosas. Bueno, pues lo dicho, no me quiero despedir más, lo voy a hacer una sola vez más. Gaspar, ha sido un placer estar contigo, espero que no sea la última. No. Porque hablar de toro o de cualquier otro asunto contigo es una gozada. Lo sé porque además ha sido entrenador. Vamos a hacer un paréntesis, fue árbitro también. Árbitro o entrenador. Que te diga, no, árbitro, árbitro. Que te diga lo que hacía cuando... Mira cómo se ríe. Bueno, bien, vamos a hacer... Que te diga lo que hacía cuando salía y se ponía en medio del campo. Le pido a realización un momento, Manolo, lánzale tú la pregunta. Es que vamos a aclarar esto porque yo creo que conviene poner los puntos de la... Y a mí me ha dicho Manolo antes de empezar la entrevista que es que estas cosas se preparan un poquillo. Me dice, mira, no se te olvide preguntarle cuando estuvo en el mundo del fútbol. Yo había oído entrenador porque fue por teléfono, se ve que no había cobertura. Fue árbitro. Fue árbitro. Bueno, pues venga, la pregunta en lugar de hacérsela yo, se la vas a hacer tú. Cuéntale, cuando salías de árbitro y te ponías en medio del campo antes de empezar el partido, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué hacía Gaspar antes? Primero te decía, los vuestros por si acaso. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Yo salía allí y en verdad... Y miraba... Porque es que Chafallo el fotógrafo. Chafallo el fotógrafo. Yo entonces tenía unas pinesillas ahí, no veas, me fui mucho. Y Chafallo... ¿Sabías con el pantalón negro? Sí, corto, pantalón negro corto. ¿Hay fotografías de eso, Gaspar? Yo no sé si la tendrá, Chafallo. Mira, puso el escaparate en la vitrina, puso mis piernas así, y venía, tres como estas, seis pesetas. ¿Y lo del paraguas? Eso no fue el paraguas, eso fue con el palo. ¿Cómo con el palo? Los linees teníamos entonces, en vez de ser una banderilla así, teníamos un palo así cuadrado, ¿sabes? Con la bandera, para que no se cayera la bandera. Fue así, que no se fuera la bandera. Sí, que no se fuera la bandera por ahí. Y llega Boba, Boba, uno que ve aquí, Boba, el de la... que tiene las flores. Pegó un pepinazo con la izquierda allí, y entorce en la escuadra, y dio, en la escuadra, ¡pa, pa! y salió el balón. Y llega el árbitro, como no lo veo, fue tan rápido. Dice, ¿qué ha sido? Digo, gol. Y viene un futbolista así, harto, carbo, gordete. Dice, usted es un sinvergüenza. Digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué si no ha llegado? Digo, pues sinvergüenza será usted, porque ha llegado. Y hace cinco en la izquierda, ¡bu! Mira, me arregla así. Mira nomás que me pillase nada más que en la nariz. Y me entró un calambre en la nariz. Era un calambre porque me pilló de rafelón nomás. Y entonces yo cogí un palo que tenía, que era así de gordo. ¡Bum! Como estaba un poquito medio carbo. ¿Al calbo? Al calbo y al futbolista. Le pegué ahí y se cayó mareado. Le salió un verdogón aquí, morado, amarillo, verde. Sin más consecuencias, ¿no? Sin más consecuencias. No, no, sin más consecuencias. Viene, viene, entonces, viene Manolo, Manolo Elitri. El que estaba en el ayuntamiento, que era el jefe de los árbitros. Aquí, dice, ¡gapá! Dice, lo han matado. Digo, ¿qué le va a matar, hombre? Dice, tonta que dice, ¡ah, no! Escóndete, yo me voy a esconder. Yo me voy a esconder. Y así, coge y va el árbitro para allá. O sea, el futbolista se lo llevaba así para allá, a la tribuna. Para, qué sé. Para reanimar, para la extrema opción. Mire, cuando iba así, hace así el tío de espalda. Se cayó rígido para atrás. Digo, ahora sí es verdad que lo ha matado. Y entonces dice, Manolo, dice, ¿cuánto? Bueno, Manolo, si me escondo. Digo, es que esta gente que aquí no sabe quién le han pegado el palo. Estas son las anécdotas. Y al final, no sé, vamos, ¿qué? Se recuperó el joven futbolista, ¿no? Calvo y... Sí, se recuperó, pero luego estando en la caseta, me dice, dice, ¿eso es que me ha hecho usted? Dije, ¿me lo tiene usted que pagar? ¿Sería usted capaz de hacérmelo ahora? Digo, si me dieras otro puñetazo, claro que te lo hacía, pero ahora mismo. Pueden otro palo. Pedro, estas son las anécdotas de las malas faenas de toros que me contaban en el... Así querías tú estar en Toril, sí o sí. Bueno, pues, Manolo, ha sido un placer que me ayude a entrevistar a Gaspar. Gaspar, hablar contigo es mejor que leer la Wikipedia. Vamos a llamarle esto la Gasparpedia. Porque eres un pozo de sabiduría, conocimiento y eres parte de la vida del siglo pasado de nuestra localidad. Por supuesto, a ver si te animas a escribirlas. Negro sobre blanco, para que no se nos pierda. Espera, espérate, ahora te voy a decir una cosa. A mí me dijeron varios amigos, entre ellos todos los que jugamos al furbito, Capaz, ¿por qué no escribes tu memoria? ¿Y por qué no? Pues te lo voy a decir. Digo, si yo escribo en mi memoria, como yo soy honrado y digo la verdad, si escribo en mi memoria me tengo que ir de verdad. Hasta aquí, y me lo creo, ¿eh? Si lo doy por bueno. ¿Cómo que si es por bueno? Si yo escribo en mi memoria, como yo voy a decir la verdad, me tengo que ir de verdad. Hasta aquí nuestra edición de esta semana, de Esta en mi calle. Creo que es una de las más sabrosas que hemos podido realizar. Muchas gracias, Gaspar. Nada, hombre, vosotros. Y, por supuesto, entiendo, no hemos pretendido solivientar a nadie, ¿verdad? No, hombre, no, no. Solamente contar anécdotas en una reunión de amigos al lado de un buen café en el Club Diana. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!